¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, espero que estéis bien. Estamos aquí en la Humble Store y tenemos gratis, durante... os queda a raíz de este vídeo una hora... una hora no, perdón, un día 8 horas 37 minutos 11 segundos el juego Jalopi o Jalopi, como queráis verlo. Yo creo que es Jalopi, por tiempo limitado. Bueno, este juego lo tenéis gratuito, vale 15 euros y nada, simplemente tenéis que darle al link que os mandarán un código a vuestro correo me imagino que estaréis suscritos a las notificaciones del Humble y nada, una vez que le estéis le habéis dado lo tenéis aquí abajo, en este caso nos lo dan para bajarlo. En Windows le dais a bajar y ya con su correspondiente instalador si queréis una clave para Steam tenéis que pagar un euro y entonces os darán una clave y lo podéis añadir ya sabéis, a todo el que os guste tener la colección Steam, pues lo podéis añadir a vuestra colección por un euro. Y nada, y este juego pues es muy peculiar, es indie, de conducción, tomas un coche que está abandonado, viejo y tienes que recorrer un montón de kilómetros. Hay ciclos climáticos, consumo de gasolina, averías... hay coches abandonados en cada viaje, siempre será algo diferente. Además, siempre, vamos, tienes que preocuparte de mantener el coche siempre en buen estado y verás otros coches abandonados donde tienes que parar, coger piezas, cambiar piezas del coche que has encontrado, si son mejores por las que tú tienes, etcétera, etcétera. Un juego indie muy curioso y bueno, no perdáis la oportunidad de tenerlo. Así que bueno, eso es todo. Si os ha gustado, like, favoritos y no olvidéis aullar a la luna. ¡Chao, chao!